Con la luz te apareces, como ilusión en mi mirada Es un secreto, que tan solo quiero compartir Con esos ojos, que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En tu expresión apuntura Por tanta vida que me das Te quiero, te quiero, te ojo en mi pecho Es el gran amor que me hace yo Latido a latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo